Esta semana vamos, vamos al Camino de Maús con Uto Sánchez. Ha resucitado el Señor y yo soy testigo de ello. Y tú también puedes ser testigo del resucitado. Vamos, vamos. Vamos con Fabio Ureño Ortiz en una producción de Ángel Bueyo Televisión Group. Domingo a la medianoche por Colorvisión. Siempre lo mejor.